Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otros vídeos de Overwatch En esta ocasión vamos a traer unas partidillas con el señor Winston Gárgola Y antes de todo, por favor deciros que si estáis viendo el vídeo, que si el vídeo os gusta No hay mejor manera de apoyar el canal que darle a like, compartir y lo principal, suscribirte Ya que he dicho, he repetido mil veces que cuando lleguemos a 500 suscriptores Vamos a regalar, vamos a hacer un sorteito Ya decidiremos por Twitter qué tipo de sorteo, pero en principio o un juego de instagaming O si seguimos en el evento todavía 50 cajas de eventos Todavía no lo sabemos en base a cuando lleguemos a los 500 Pero aún así, lo más importante es que te suscribas, que compartas Y que así me puedas ayudar en el canal también dándole un like Pero bueno, me voy a dejar de rollo Os dejo con un par de partiditas con el señor Winston Gárgola Es una partida de control de puntos Y nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Vale, Ilios, control de punto Control de punto con la gárgola Winston No está nada mal Bueno, vamos a ver qué tal la formación del equipo Si no hay heal es complicado, es complicado jugar con el mono O que te tiras, te pones la pompa Te quedas allí haciendo un poco de healing Saltas Pero siempre necesitas un pequeño healing Ahí que te esté dando un poquito ¡Uy! Let's go Vamos a ver qué tal Qué tal va, qué tal sale Si hay Widowmaker, si no hay Widowmaker Vamos a ver qué nos encontramos Vale, una Ashe Mi healing, compañero Ha hecho rest, tío No puede hacer rest de gratis No puede hacer rest de fly A ver si no puede estar allí Ahí tiene la oscuración muy buena Yo tengo mi ultim breve Vale, de un fin la tira también Vale, ese está listo Vale, GG Me voy para atrás Vale Necesito un poquito de healer Me da a mí Que rain Tiene ulti Nada, un poquito para atrás Tranquilo Nada, nada Recuperamos Vale En breve Tengo ulti Tengo que meter a esos dos Tengo que meter a Ashe Ya Me matan Me matan Estoy reventadísimo, tío Estoy a uno, literal Estoy a uno No tengo la ulti Ya Voy a intentar tirarlos ahora Voy a curarme Y los voy a intentar tirar ahora Vale Hay que entrar, señores He dejado todo el equipo medio muerto Hay que entrar Como sea Como sea Es el Lucio, tiene que morir Perfecto Perfecto Ven para acá Bueno, era diva Era diva Pero diva Vale, vale Déjala Déjala que se pide Déjala No pasa nada Tienen que volver Y se va a tirar Lo ha hecho mal Crack No te tienes que tirar ahí, tío Solo no La prolongación La prolongación La prolongación No es No, tío Me ha quitado Uff, mucha tela Mucha tela Mucha tela Hay que entrar ¿Podemos entrar? Sí, sí podemos entrar Creo yo Vale GG Perfecto Tenemos un Tenemos buen healer Tenemos buen equipo No está nada mal La verdad No está nada mal Vamos a por el siguiente punto Tenemos creo que más o menos El mismo equipo de antes Bueno Tenemos tres tanques De hecho Está bastante bien Un poquito de focus Ahí Eh, no Me matan Me matan Me mataron Claro Me he metido ahí A lo destroyer Pensaba que me iba a apoyar El healer De hecho Lo he tenido A 60 Lo hemos dejado De hacer al final Pero bueno No está mal No No está mal Hemos conseguido al final Dejarlo todos tocados Y Tenemos ahora mismo Ahí La ubicación Esa A ver por dónde Entran Están entrando Por un sitio Raro Están entrando Por un sitio Raro Están todos allí Yo creo que quiero Cargar la ulti Ahora Esperamos un poquito Vamos a ir a uno Vale Vale Ahí están ya Al fondo Pues por detrás A ver si puedo ayudar A A ver si puedo ayudar A Hammond Vale Sin problemas Una triple ahí Un poquito de healing Ahí Qué buena No voy a poder Me van a matar Seguro Sí Se me puede escapar Bien Un poquito atrás Me han cogido ya ¡Eh! Que he puesto la pompa ¿Por qué no se ha puesto la pompa? What the fuck Qué fallo tío He puesto la pompa Buah tío Había puesto la pompa Bueno No pasa nada Retomamos el punto ahora La pompa Estaba más que puesta Tío Nada No tenemos tiempo de sobra Un 99% En cualquier momento Con una ulti Entramos del tirón Con una ulti Podemos entrar ya Voy a ir a Wank Venga que me da tiempo a cargar otra ulti, a las muy malas, te lo voy a meter aquí en la esquina para que no me pueda empujar hacia abajo, Lucio One, la hemos empujado, GG, muy buena GG, muy buena partida, si señor, con Winston Gargola y me saco la play of the game. Aquí donde hemos tirado a dos y luego creo que matamos a uno más también. Si, me metí dentro que faltaba uno efectivamente. Bueno espero que os guste, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dale a like, comparte y suscríbete, así que adiós. Chau. 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 Chau.